Del 27 de febrero al 10 de abril, el COVAC 05 tendrá abiertas las preinscripciones para alumnos de nuevo ingreso. Fue lo que señaló el director del plantel, José Luis Martínez Orellana. Mire, el colegio de bachilleros, en el afán de irnos modernizando todos nuestros procesos, iniciamos nuestras preinscripciones en línea. El día de hoy se abre la plataforma para el plantel 05. Y pues es muy sencillito ingresar ahí. Es una dirección electrónica que hay que teclear solamente en el buscador. La dirección electrónica 201.151.148.19, diagonal sistema, diagonal preinscripción. Y en ese momento se les va a abrir una plataforma en donde van a seleccionar el plantel 05. y de ahí hay que poner los datos del muchacho, del aspirante que desea ingresar con nosotros y los datos de la escuela secundaria de donde él está egresando. Es un mecanismo muy sencillo, pero que tiene como objetivo, pues, algunos puntos. Uno de ellos es que nuestros muchachos empiecen a adaptarse a estas nuevas tecnologías. Otro es evitar que los padres de familia estén formados aquí en la escuela, haciendo filas para ser atendidos en su preinscripción. Porque en el momento que ellos ingresen, vacían sus datos, imprimen la hoja, la firma el papá, la firma el hijo, y entonces viene aquí ya nada más nos traen sus documentos, paga su cuota de preinscripción y termina con su proceso de preinscripción. De lo contrario, tendría que venir a informarse y estar aquí llenándole esa ficha, pues, con todo el tiempo que eso requeriría. Entonces, son parte de las intenciones de realizar esto en línea. Sí, desde el ciclo escolar pasado, iniciamos trabajando con un sistema de control escolar en línea. Está una plataforma en donde el padre de familia, con el nombre de su hijo, con su fecha de nacimiento, puede ingresar y ver las calificaciones de sus hijos. Obviamente, en los periodos en que se van cumpliendo los cierres de evaluación. Asimismo, durante este semestre, empezaremos ya a subir también ahí los reportes de indisciplina. Estaremos subiendo ahí los préstamos en la biblioteca. O sea, las incidencias que los muchachos vayan teniendo. De tal suerte que el papá, para darse cuenta cómo va a su hijo, pues, no necesariamente tiene que venir de manera presencial. Puede ingresar a través de la plataforma. Ya los papás, por supuesto, les hicimos llegar una circular con esta información para que ellos sepan de qué manera pueden ingresar. Pero desde la comunidad de su hogar, pueden ellos checar cómo van sus hijos. Y esto, bueno, pues, es en beneficio de todos nuestros muchachos y de los papás de nuestros alumnos.